Un cordial saludo, soy Valentina y con mi compañera Lipsy Valentina somos estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Presentación y queremos invitarles a contemplar las bellezas que nos trae nuestra hermosa tierra chitarera. Dentro de nuestra maravillosa biodiversidad podemos disfrutar de la colorida presencia de una especie sin igual. El jacamarar colirrufo galbula reticauda. Ave pisiforme de la familia Galvulidae, nativas en América del Sur y por lo tanto en Colombia y también en nuestra amada Chinácota. Este año los estudiantes la hemos contemplado en las veredas, la Chaconia, los Álamos y la vereda Orozco. Todos quedamos encantados con su presencia. Es un ave muy elegante y con colores brillantes. Tiene largos picos y colas. Mide 25 centímetros de largo y tiene un pico largo y negro de 5 centímetros de largo. Mide 25 centímetros de largo. Habita en gran variedad de bosques secos o húmedos y matorrales. Es insectívoro, atrapa insectos voladores, escondidos en árboles o montículos de tierra. Conectívoro, atrapa insectos voladores, escondidos en árboles o montículos de tierra. Conectívoro. 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 Conectívoro.